Una chica como tú no debería estar con alguien como yo, con alguien como tú No debería salir de casa con temor que nada pasa La vida se vive día al día al respirar Si te dieron alas, ¿por qué no aprendiste a volar? Y conformarte con vernos las estrellas sabiendo que puedes ser una de ellas A veces Dios le da voz a los que no quieren cantar ¿O eras solo pa? El camino fácil no te lleva a ningún lugar Y ríe, postea, blasfema la escena en la ciudad Yo me sigo portando marihuana y ríe Y canta la gente que aplauda no sabrá Que ya no quieres cantar Y dime si la vida es mejor desde la posición social Que ganarás ¿Qué harás cuando tu hijo te pregunte ¿Por qué no cantas? Mamá ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no cantas? Se acabó el complejo de Bruce Banner No hay paz Que la guerra no gane Mi película vía sin guión Aquí el que manda Soy yo Si te arrepentiste aquí Te espero Tengo un país Y un aguacero Hay un tren A punto A punto De salir Y ríe Postea Blasfema La escena en la ciudad Yo me sigo portando mal y bueno Y ríe Y canta la gente Que aplauda no sabrá Que ya no quieres cantar Y dime si la vida es mejor desde la posición social Que ganarás ¿Qué harás cuando tu hijo te pregunte ¿Por qué no cantas? Mamá Y ríe Postea Blasfema La escena en la ciudad